Música Muy agradecida con la ayuda del comisionado de la ciudad. Aquí todos los vecinos estamos muy contentos. Esto me viene muy bien para las navidades. Se lo agradezco eternamente. Muchas gracias. Juego muy importante. Es un bueno. Yo todavía lo estoy viendo. Es una gratitud de parte de ustedes. Mucha satisfacción porque sentimos la presencia de ustedes aquí y hace muchos años ya que nos están atendiendo y de verdad que nos sentimos muy satisfechos.